Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de este youtuber que se llama Luisito Rey bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes en esta ocasión vamos a hacer el análisis de este youtuber y bueno el al día de hoy tiene 9.59 millones de suscriptores yo por mi parte me voy a suscribir a su canal y bueno si ustedes no lo conocen los invito a que conozcan este excelente canal vamos a comenzar aquí con el análisis recuerden que no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito sino te digo el por qué ganan tal cantidad el análisis está dividido principalmente en cuatro secciones la primera de ellas es conocer cuáles son sus 10 vídeos más recientes la segunda cuáles son sus 10 primeros vídeos la tercera cuáles son sus 10 vídeos más populares y bueno finalmente hacer un cálculo aproximado de cuánto está ganando en esta ocasión Luisito Rey pero bueno vamos a comenzar aquí con el análisis aquí podemos apreciar que él acaba de subir su vídeo más reciente hace cinco días ya tiene más de 68 mil visualizaciones se llama Giella habla de su embarazo con más de 68 mil reproducciones spot políticos con más de 215 mil reproducciones una cerveza con Luisito Rey con más de 49 mil visualizaciones los spot políticos de 2021 con más de 224 mil visualizaciones respondiendo preguntas muy hot con más de 153 mil este otro por acá definiendo la fama en un vídeo con más de 94 mil visualizaciones lo que está en la red se queda en la red con más de 14 mil reproducciones hace tres meses los peores tatuajes de youtuber muy famosos con más de 72 mil el precio de un comercial con más de 158 mil reproducciones y no te rindas con más de 76 mil hace tres meses aquí como podemos ver es un youtuber que no está tan activo tiene como como que no sube vídeos tan frecuentemente para pronto entonces aquí vamos a ver ahora cuáles son sus primeros vídeos y aquí podemos apreciar que su primer vídeo de Luisito Rey lo subió hace 10 años ya tiene 2.8 millones de reproducciones se llama videojuegos el segundo que subió se llama gimnasio con 3 millones de reproducciones hace 10 años el tercero fiesta de salón con más de 4.5 millones hace 10 años también exámenes Luisito Rey con 3.9 millones de reproducciones el baño 2.6 millones hace 9 años y bueno aquí podemos apreciar que tiene bastante popularidad obviamente ya es un youtuber que está bastante maduro su canal y bueno aquí también podemos apreciar que su otro vídeo se llama caricaturas con 1.9 millones de reproducciones primaria con 7.1 millones secundaria 10 millones de reproducciones tutorial para ligar en verano con más de 703 mil y bueno este otro por acá caricaturas 2 con 1.2 millones de reproducciones y bueno estos vídeos hasta parecen ser sus vídeos más populares pero no es así ahora vamos a proceder a conocer cuáles son sus 10 vídeos más populares de Luisito Rey bueno aquí podemos apreciar que su vídeo más popular tiene apenas 4 años con más de 20 millones de reproducciones se llama si te ríes pierdes el segundo más popular con 20 millones de reproducciones también hace 6 años 101 formas de copiar en un examen la adolescencia con más de 17 millones hace 7 años nunca nunca en los camiones con 16 millones hace 6 años ruleta de la muerte con más de 12 millones de reproducciones también hace 4 años el chavo del 8 con más de 12 millones hace 5 años pobres contra ricos 11 millones música 9 Luisito Rey con 10 millones secundaria Luisito Rey con 10 millones si los youtubers no fueran youtubers 10 millones de reproducciones hace 4 años y bueno aquí como podemos apreciar mis queridos youtuberos es un youtuber sumamente famoso y tiene al día de hoy 9.59 millones de suscriptores y bueno aquí al mismo tiempo los invito a que si no lo conocen conozcan su canal lo apoyemos para que lo más pronto posible alcance los 10 millones de suscriptores ahora vamos a ver la información que nos muestra Social Blade y bueno al mismo tiempo les comento mis queridos youtuberos que la información que yo les muestro en Social Blade es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal y bueno aquí podemos apreciar que él tiene al día de hoy 745 vídeos tiene más de 9.59 millones de suscriptores tiene 1.8 billones de reproducciones la verdad que tiene un número bastante interesante de reproducciones el país donde se creó el canal es en México el tipo de canal es entretenimiento se creó el 10 de marzo del 2006 aquí también podemos apreciar mis queridos youtuberos que se encuentra en el ranking número 46 en México en los últimos 30 días ha ganado 10 mil suscriptores y bueno aquí en relación al número de visualizaciones tiene 4.7 millones de reproducciones en los últimos 30 días este es el dato con el cual vamos a hacer el cálculo porque bueno les recuerdo mis queridos youtuberos que los youtubers ganan dinero o ganan dólares o más bien tienen sus ingresos directamente o están directamente relacionados con el número de visualizaciones y no con el número de suscriptores entonces vamos a ingresar acá el número de visualizaciones que en este caso son 4.724.000 visualizaciones este número mis queridos youtuberos es las visualizaciones que él ha tenido en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil recuerden que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que se tiene que dividir entre mil ahora este número que nos dio 4.724 lo vamos a dividir ahora entre dos tomando en consideración que probablemente probablemente Luisito Rey no esté monetizando todos sus videos o que bien que yo como usuario solamente vea la mitad del video o bien la mitad de los anuncios es por ello que se divide entre dos ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo a mis queridos youtuberos que el CPM es lo que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y depende mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y que tan atractivo sea el canal o los videos para los anunciantes entonces teniendo en consideración los puntos anteriores puede que su CPM recuerden que es mera especulación ronde los 4 dólares entonces es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 lo cual quiere decir que según mis cálculos a Luisito Rey le estarían pagando aproximadamente 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas aunque le recuerdo que es mera especulación entonces le voy a dar igual y bueno según mis cálculos Luisito Rey al día de hoy estaría ganando aproximadamente 9,448 dólares aquí lo que tenemos que validar mis queridos youtuberos es que este número cumpla con esta condición que nos dice aquí Social Blade que lo mínimo que puede ganar al mes recuerden que este dato que les estoy proporcionando es al mes lo mínimo que puede ganar Luisito Rey al mes son 1,200 dólares como mínimo por tener 4.7 millones de visualizaciones y como máximo 18,900 dólares al mes y bueno como pueden apreciar justamente este cálculo que nos dio se encuentra dentro de la media es decir se encuentra si dividimos este número entre dos serían bueno si dividimos 18,900 dólares serían aproximadamente este cálculo que nos está dando acá entonces quiere decir que probablemente Luisito Rey esté ganando esta cantidad pero bueno les recuerdo nuevamente que es mera especulación entonces lo vamos a convertir este dato en dólares en pesos mexicanos perdón porque este dato está en dólares lo vamos a convertir ahora en pesos mexicanos para que ustedes se den una idea de cuánto estaría ganando Luisito Rey según mis cálculos al día de hoy en los últimos 30 días es decir que este ingreso está directamente relacionado con este número de visualizaciones es decir que si él tuviera más de por ejemplo 8 millones el número de ingresos sería el doble es decir estaría ganando aproximadamente 400 mil pesos pero también si él tuviera la mitad del número de visualizaciones él estaría ganando alrededor de 100 mil pesos es decir que el cálculo está directamente relacionado con el número de visualizaciones y sería el ingreso mensual porque también hay algunas personas que como que no les queda claro este dato que doy al final es lo que estaría ganando mensualmente pero está directamente relacionado con el número de vistas y también relacionado con el CPM quiere decir que también si aumenta el CPM va a ganar más y obviamente si disminuye va a ganar menos y bueno también aquí hay que aclarar que este ingreso no está libre de impuestos es decir que cada creador de contenido tiene que pagarle al SAT los impuestos que corresponden por los ingresos que se obtienen por crear vídeos en YouTube y bueno corresponde aproximadamente a un 35% del total de los ingresos entonces espero que te haya gustado este análisis recuerda que no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito sino te digo el por qué gana tal cantidad y bueno si te gustó el vídeo no se te olvide dejarme un like dejarme algún comentario alguna recomendación suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones y bueno también suscribirte al canal de Visito Rey muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo